hora 25 estuvo en el maravilloso festival barroco andino de arica y tenemos nota de nuestras enviadas especiales y una exclusiva con furiosa ania taylor joy protagonista en la saga de mad max con carolina gutiérrez frente a frente y desde valdivia viene a poner la música en directo ahora 25 la rata blusera en la hora que no existe donde todo puede pasar hemos llegado a la región de arica y Para presenciar charlas, talleres, encuentros, pasarelas de moda, arte, exposiciones, objetos y tesoros sagrados de la región que le han dado lugar a la onceava versión del festival surandino, arica, barroca, simbólica e icónica. Y del mismísimo Morro de Arica los invito a ver un nuevo y distinto capítulo de Hora 25, la hora que no existe y donde todo puede pasar. El Festival Arica Barroca es una celebración, es celebrar el mundo andino, es mostrar la creatividad, la estética del mundo andino, pero por sobre todo el de Arica y Perinacota. Como Arica y Perinacota no es en la frontera norte de Chile, sino que está inserto en el ámbito surandino, en el cual históricamente ha sido parte de culturas centenarias, prehispánicas. Este Arica y Perinacota que tiene sus pueblos, sus templos, sus festividades, sus celebraciones, había que difundirlo. Y una manera de hacerlo es a través de un festival, y para eso nació Arica Barroca en el año 2014. Mi pintura se caracteriza principalmente por los fondos negros, y el color negro o la oscuridad está basado principalmente en el mito de la creación. En general, para los pueblos indígenas o pueblos originarios, el mito es la verdad. Encontramos respuestas a las distintas cosas, animales, formas que existen en la Amazonía. Fui invitado a participar al Festival Arica Barroca, haciendo un taller y un mural participativo junto a las comunidades. Estuvimos hace tres semanas subiendo a Pachama, a Tignamar, a Putre, donde pudimos compartir con las comunidades y con los niños, donde salieron los conceptos que fueron representados luego en el mural, que fue pintado junto a los niños del liceo de acá de Arica. Este mural sirve como un símbolo, como una manera de representar los íconos de esta Arica icónica y simbólica. No hace falta acá en Arica, porque tenemos hartos artistas también que nos representan bastante en lo que es la localidad de Arica. Bueno, es como que te trae algo de uno, de tu tierra. Nos hace recordar, nos hace revivir nuestra identidad, para que no la perdamos. Lo sentimos identificados y es bonito que no se pierda esto, porque esto es lo que llena nuestras vidas. También tiene un sentido y un valor artístico, como es la exaudana chilena. Claramente se marca la cultura que existe acá en el norte de Chile y en el sur de Perú, que somos como muy enlazados como hermanos. En esta oportunidad he traído obras de arte que se expusieron en Lima sobre mitos y leyendas, fauna y flora, cosmovisión. Un resumen total de todas las creencias y una combinación de interculturalidad entre lo amazónico y lo andino, que deben unirse, el pago a la tierra, la pachamama. En el festival vamos a poder ver algunas de las piezas que he hecho. Traté de traer algunas que son más icónicas, como para el norte de Chile, como la tirana. Tenemos la gran tirana, la tirana chica, cinco amigos, diablito. Mi arte está hecho de retazos de carpintería. Nacen del mismo material que se desecha en talleres de carpintería y de muebles. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste o tuviste un tesoro? Voy a entrar ahora a la Galería San Marcos a ver los tesoros de Arica y Parinacota. Esta muestra utiliza elementos que son de origen de aquí, de los pueblos del interior de Arica. Entonces se siente identificada. La memoria y el acervo y el patrimonio es necesario. Me siento muy identificada porque mi familia materna viene de Putres. Toda la identidad de mi región y quizás de otros lugares. El patrimonio es necesario para una comunidad para que se represente y se mantenga y para que las futuras generaciones lo puedan apreciar y puedan proteger. Hemos llegado al Valle de Cotpa, Comuna de Camarones. Aquí viven aproximadamente 100 habitantes. Y vinimos a presenciar la hermosa Orquesta de Cámara Municipal de Santiago que se traslada hasta acá en conjunto con la Orquesta de Charangos del Colegio Sarañán. Lo que acabamos de escuchar es un segmento de un programa un poquito más largo que hemos curado en el contexto de también relacionarnos con el concepto del festival. En ese sentido nosotros partimos con una obra del periodo barroco, un periodo muy importante en la historia del arte. Y la idea era poder viajar a través de la historia de la música y observar cómo el periodo barroco influenció también a compositores posteriores en formas, en estilos, en todo tipo de cosas que construyen la música. Es importante transmitir esa equidad, más que todo en Sudamérica, que todos partemos de una raíz, que es parte de nuestra identidad. Festivales como este en realidad lo que logra es visualizar problemáticas. Suceden en territorios muy alejados. Tarde o temprano nos va a afectar a la gente que está en las grandes ciudades. Me parece que es un objetivo fundamental poder vincularnos con las comunidades de los extremos del país. Al poner en valor, investigar y poner atención en estos tesoros, dignifica absolutamente y las personas se sienten consideradas y las comunidades se sienten más seguras y más dignas, obviamente, de proyectar todas sus riquezas. Las bandas musicales del sur andino, el arte local, desde la selva amazónica hasta la costa, y así celebrar. Es espectacular el festival barroco andino de Arica, maravillosos paisajes, grandes artistas. Aprovechamos de agradecer la invitación a nombre de todo el equipo de Hora 25 y, por supuesto, muy buen trabajo de nuestras enviadas especiales, Sofía Oxenberg y Bárbara González en la cámara. Ya ha llegado el momento de nuestra columna de Cine y Series con Carolina Gutiérrez. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hay varias cosas que están haciendo noticias estos días, ¿o no? Hay varias cosas que están haciendo noticias y además este primer semestre donde uno quiere estar más indoor, más en casita. Hace frío. Cuesta salir, sobre todo con el frío. Tenemos altas novedades para no solamente, si se animan, siempre, siempre va a ser mucho mejor que vivan la experiencia de una sala. Sí. Pero también hoy día tenemos la opción de poder verla en casita a través del streaming. Exacto. ¿Y con qué vamos a partir? Vamos a partir con una película chileno-argentina. Una película que viene un poquito en la línea de lo que nos acaba de presentar hace algunas semanas Netflix con un documental muy crudo sobre Antares de la Luz. Lo que vamos a comentarles ahora es de una película que está protagonizada por Aline Kupenheim que es una producción chileno-argentina que se llama Quizás es cierto lo que dicen de nosotras. Es una película pequeña, dura 95 minutos, está dirigida por Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra. Esta es como su tercera colaboración o cuarta por ahí, ¿no? Exactamente. Es como su tercera colaboración. Pero aquí nos mete en este tema que nosotros sabemos de partida de qué se trata, pero está mirado desde un lugar bien distinto, que es el lugar de la madre que acoge a una hija que decidió emprender su bea. Claro, que tomó la decisión de llevar el rumbo de su vida y la madre concede esto pensando que es lo que quiere, que a los hijos hay que entregarles alas, hay que dejarlos. Se va como a un camino de sanación y se mete en esta secta. Se mete en esta secta y vuelve a casa y vuelve con un secreto, con un secreto que empieza a ser develado en esta historia, en un núcleo familiar compuesto por la madre, por su hija pequeña, por la hermana menor, digamos, y que acogen a esta hija que viene muy silenciosa, pero viene también, de alguna manera, con la mirada de la vida desde este lugar, desde esta secta. No les voy a contar, porque no quiero contar... Igual conocemos el caso de Antares de la Luz. Sí, pero en este caso aquí nos vamos a enfrentar a un secreto, nos vamos a enfrentar cómo la familia resuelve o trata de ayudar a resolver este secreto. Nos vamos a enfrentar con el juicio público, no solamente con el juicio público, sino que además con el juicio de la justicia, y cómo esta mujer se ve enfrentada nuevamente a un hecho que, desde la mirada de la madre, no tuvo conciencia. Y ahí nosotros podemos pensar o dilucidar dónde está la víctima y dónde está el victimario. Creo que es una película reflexiva, una película que tiene tremendas actuaciones, como andabas por Aline Kupenheim, como ya les decías, también está Camila Rochman y Julia Lubert. Creo que vale la pena darle una vuelta. Si la pueden ver en el cine, vayan, porque tiene una fotografía preciosa además, y tiene lugares, y tiene momentos, tiene silencios, tiene dolor, tiene intriga sobre todo, porque esta película también se transforma en blanca de alguna manera, como en un thriller, porque uno dice, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a conocer? Queremos que nos revele lo que ya conocemos, pero ¿de qué manera nos van a contar esta historia? Claro, ¿cuál es la verdad de ella, las motivaciones de ella, de irse en este, comillas, camino de sanación? Oye, ¿te cuento una cosa? Bueno, Camila Rochman, más conocida en redes sociales, como Camila Milenka. Sí. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira. Sí. Me sorprendí. Bueno, te cuento que el próximo capítulo de la 25 van a estar aquí en el estudio, Aline Kupenheim y Julia Lubert, justamente para conversar sobre la película, así que es un súper buen fin de semana para que ustedes vayan a ver, quizás es cierto lo que dicen de nosotras. Claro que sí, y si no, siempre es mejor verlo en sala, siempre la experiencia de la sala va a ser buena, pero... Sin distracciones, además. Además, sin distracciones, y además sin tener que cotorrear, porque uno en la casa, no, y en el cine uno se pria un poco de eso. Claro, porque uno puede molestar a las otras personas. Pero aún así, si no alcanzan a ir a ver a las salas, sabemos que el cine nacional o las coproducciones siempre tienen espacios muy limitados en las salas nacionales, sobre todo cuando hay blockbusters que se llevan todas las salas y la taquilla. El 7 de junio va a estar en Prime Video, así que también es una buena oportunidad para verla. Fantástico. Y, ¿estuviste en Estados Unidos, Carola? Estuve en Estados Unidos. ¿Ya fuiste a hacer a Estados Unidos? Oye, fui a Estados Unidos en una misión, en una misión furiosa. Porque me parecían cosas bien interesantes, no solamente por la invitación de poder conversar con el director George Miller, con los protagonistas Christian Swartz, y además con Anya Taylor-Joy, que es como la actriz joven, o una de las 10 actrices jóvenes del momento en Hollywood, que ha sido elegida para protagonizar una saga que comenzó en 1979, cuando George Miller dijo, voy a agarrar a Mel Gibson y lo voy a poner al frente de una guerra, de un enfrentamiento, de un mundo distópico, y lo puso al mando de Mad Max. Yo me acuerdo de la de 1985 recién, con Tina Turner, que además cantaba y actuaba. Y además, el papel de Tina Turner, que era el papel de villana en ese momento, George Miller dijo, yo creo que ella sea, no solamente porque Tina Turner puede ayudarnos a complementar la banda sonora, que además es muy atractiva, sino que porque además Tina Turner cumplía todos los requisitos para convertirse en la villana. Nunca había actuado, y eso fue una gran apuesta de George Miller. Sin embargo, ya en 2015, George Miller trae de regreso a la saga, y en esta oportunidad quiere contar la historia de Furiosa, y elige a Charlize Theron, la actriz sudafricana, para que interprete justamente a Furiosa. Yo encuentro que esa película, Fury Road, es una película perfecta, como con todo lo que necesita tener una película de acción, ambientada en un lugar muy inhóspito, y con una Charlize Theron, yo diría que a pesar de que todo el mundo dice que con su coprotagonista no se llevaban tan bien, ahí en la película el resultado creo que fue redondito. Entonces, uno dice, ya, George Miller, ¿por qué ahora quieres contarnos otra historia? George Miller es a punto de cumplir 80 años, y él dice, ¿sabes qué? Yo necesito... Primero, él confiesa que es un fanático no solamente del cine, sino que de esta historia en particular. Entonces, dice, ¿cómo devuelvo la historia a nuestros días? ¿Qué está pasando en Hollywood? Que nos están empezando a contar las historias iniciales. La precuela. El por qué ocurrió tal cosa, y aquí nos dan respuestas a por qué Furiosa tiene un brazo mecánico, a por qué es tan furiosa. Pero además, aquí hay un villano, que es bien particular, porque Chris Hemsworth, a quien conocemos como Thor, tuvo que someterse a un largo proceso de maquillaje para lograr este personaje, que además es un personaje tremendamente sufrido. Él ha tenido también una infancia difícil. Y... Y por eso es villano. No pudo superar sus traumas. Bueno, no ha superado sus traumas todavía, pero Anna Taylor-Jo hace un trabajo extraordinario, porque ella, en esta película, solamente tiene 30 líneas. No la escuchamos prácticamente hablar. Pero está presente en más minutaje, todo el rato. Ella es la protagonista, y ella solo habla con la mirada. ¿Quieres saber qué nos contó Anna Taylor-Jo y Chris Hemsworth? ¿Qué fue lo que sentiste cuando terminó el rodaje Furiosa y la viste en la pantalla? Bueno, lo terminé y creo que la vi por la primera vez como hace cuatro días. Entonces, todavía siento como que estoy en este viaje con ella. Creo que cuando la película salga o se estreme, por ahí me siento más como cómoda con todo eso, pero todavía siento como que estamos, sí, viajando juntas. Ok. Sorry, Chris. ¿La chica? Right answer. Thank you, Per. I was going to say the same thing. Thank you. Do you practice Spanish? Yeah, I've been practicing. Yes, a little bit? Yeah. Ok, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Nice, nice. Un café con leche. No, don't take it, Chris. Ok. Una cerveza, por favor. That's, yeah. Dos cervezas. Tres. Oh. Well, one, two, three... Certamente, tres cervezas. Tres cervezas. Ahí. Ok. What was the biggest challenge for your playing the bad guy in the story? I think for both of us, just the... Well, it was a relentless shoot, but very satisfying. But they were long days. We had three or four hours in the hair and makeup chair. Gracias. For me, personally, trying to get into the headspace of the character, and I had a lot of different ideas during the two years leading up to the film. That's a long time. And, yeah, and I sort of, you know, they were all percolating and different things would come up to me at different times. And I was a little nervous until about two weeks out when the character kind of landed. But just the challenge of trying to, you know, find something that's unique to what I've done and unique to the space and the world. And you're part of the franchise that's been around for 45 years. And I was like, don't drop the ball, Chris. You know, make sure you deliver. You didn't. Thanks. 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 Ahí está, Bart. 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 ¿Cómo se siente? Y también, Annina Taylor-Joy, que además era complicado porque ella habla muy bien español. Pero algo que chava él también, se nota ahí. Pero él también. Ella también vive mucho tiempo en Argentina y él tiene una esposa española. Tiene que practicar su español, pero su inglés es australiano. Entonces, aún más difícil. Uy, qué difícil. Pero creo que esta película es una película para los fanáticos de la acción, los fanáticos de los combates en un lugar inhóspito, y los fanáticos, por supuesto, de la saga de Mad Max. Una película, yo te diría, que no para, que está todo el rato arriba, 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 y creo que está muy bien lograda y lo que hace Anna Taylor-Joy. Es realmente extraordinario, como te decía anteriormente. Solamente tiene 30 líneas y su papel tiene que ver única y exclusivamente con sus ojos. Maravillosa. Así que creo que es una buena alternativa, sobre todo si estamos hablando de un blockbuster para estos días, y cuando uno también se quiere despejar un poco la cabeza. Sí, olvidarse un poco los problemas. Bueno, muchas gracias por esta gran columna, Carolina Gutiérrez. Quiero aprovechar de anunciar que vas a estar en los premios Pulsar. ¡Ah, excelente! En cobertura especial este jueves 6 de junio en la alfombra roja. ¿Desde qué hora se va a transmitir esto? Nosotros vamos a tener una alfombra roja previa que es alrededor, vamos a empezar como a las 6 de la tarde. Ah, temprano. Vamos a empezar temprano. Vamos a tenerla solamente a través de nuestras plataformas digitales, pero además vamos a estar en el backstage recibiendo a todos los ganadores de esa tremenda jornada que significa entregar el premio a sus pares. En los premios Pulsar son más de 40 categorías. Algunas se van a entregar fuera del programa de televisión. Las vamos a entregar y celebrar en la previa, en la previa, ahí en nuestra transmisión a través de nuestras plataformas digitales. Así es que están todos tremendamente invitados. Igualmente tú, Blanca Braguet. Pero tengo función, así que no voy a poder venir. Quiero ir a esa función. Sí, pues yo te voy a invitar cuando tú quieras ir. Muy bien. Me gustó. Sí, oye, ya nos vemos entonces. Recordemos que la ceremonia de los premios Pulsar va a ocurrir este jueves a partir de las 22.30 horas por TVN y TVN Play para premiar a lo mejor de la producción musical nacional. Más de 20 categorías, más de 40 categorías decías tú, más un show en vivo. Y además va a haber un homenaje a Cecilia la Incomparable que nos dejara el año pasado el día 24 de julio. Es que va a tener una sorpresa ese homenaje. ¿Ah, sí? Porque va a estar, no le digamos nada, ¿eh? ¿Pero cuál es la sorpresa? Es que una de las sorpresas de ese homenaje. A ver, va a tener a Américo. Pero no solamente él. Y ahí te va a sorpresa. Va a estar bueno, va a estar bueno sin duda. Bueno, muchas gracias entonces. Y ahora les voy a hacer una invitación muy especial para que participen en el concurso Canta tu Sueño, eligiendo la canción que más les guste. En este certamen compiten músicos aficionados y gente común y corriente de todo el país que tienen una canción inédita que quisieron mostrar simplemente grabando un video con celular. Un jurado formado por importantes artistas nacionales seleccionó a 30 finalistas entre los cuales el público elige su canción favorita y los jueces seleccionan a los 10 ganadores o ganadoras. El concurso está organizado por la Corporación 3xI y contribuye a formar una comunidad de personas que escuchan mutuamente sus creaciones y comparten sus anhelos y sus sueños. Puedes votar hasta el 11 de junio en la página cantatusueno.cl donde vas a conocer las canciones y mucho más de la gente que está participando. Y ahora sí, lo que estábamos esperando aquí en Hora 25. Carola, ¿te gusta el blues? Me encanta el blues. Muy bien, porque desde Valdivia llega hasta nuestro estudio de Hora 25, La Rata, Bluesera. La conocí en la estación Santa Lucía Ella miraba muy tristemente mi actuación Cuando se iba le dije, negra, tengo una cola Si me acompañas, busco un pretexto Mucho mejor Mucho mejor Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil No era tan lejos para despertar de un sueño para sobrevivir Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir Un perro nos lairó de un salto Deslizamos una risa futil La conocí en la estación Santa Lucía Ella miraba los buses llenos del terminal Le dije, negra, vamos pa'l sur Vamos a Valdivia Me dijo, bueno, no pierdo nada Hay que probar Valdivia 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 Sin pensarnos que instalamos en niebla, perdón, en los bolinos Vida tan simple, no podíamos tener todavía más Yo deshacía canciones, ella armaba collares cada semana Fumando pasamos el tiempo y sin querer dejamos de trabajar Y en una noche de temporal, me dijo negro yo no doy más Todo era un juego y sé que es malo jugar, solo quería experimentar Ya me cansé de tanto blues, ya me cansé del frío del sur Quédate con tus canciones sin dar, sin dinero no pagamos la luz La conocí en la estación Santa Lucía Me dio su amor, me dio su sexo, me dio su arroz Me dio un fortazo en mis creencias, en mis costillas Me dijo seria que sin dinero no se salva el amor Me dijo seria que sin dinero no se salva el amor No se salva el amor Muy bien, esto era la rata bluesera tocando Santa Lucía Y no se preocupen porque habrá más de la rata bluesera desde Valdivia En el capítulo de hoy de Hora 25 Hacemos una pequeña pausa pero a la vuelta Tenemos entrevista con el elenco de Cabaret El clásico musical de Hollywood que ahora lo trae una nueva generación Todo eso aquí es la hora que no existe donde todo puede pasar Estamos ya de vuelta aquí en Hora 25 Para conversar con parte del elenco de Cabaret El musical dirigido por Ramón Gutiérrez Estamos con Gonzalo Muñoz Lerner, Carmen Zavala y Max Salgado Bienvenidos, que tal, como están? Bien, muchas gracias por la invitación No, agradecidos nosotros de que ustedes estén presentes aquí hoy día Bueno, para quienes no lo saben, Cabaret es un musical de Hollywood No, no de Hollywood, de Broadway Bueno, Hollywood, Broadway No, de Broadway, Nueva York y Los Ángeles, tampoco lejos Pero bueno, igual Por ahí Bueno, un texto en realidad de 1966 de Joe Masterthof Que se basó en la novela Adiós, Berlín De Christopher Isherwood Y está ambientada en la capital alemana Berlín, por supuesto En el año 1929 Y es la historia de una aventura amorosa Entre Sally Bowles, interpretado por Carmen Zavala Y Cliff Bradshaw, que hace como un escritor Que está interpretado por Francisco Dañointia A quien le mandamos saludos hoy Y esto se va desarrollando como telón de fondo Paralelo a este Cabaret, a este espectáculo como de revista Donde hay un maestro de ceremonia Que es interpretado por Max Salgado Que va guiando toda la historia Y además, más telón de fondo aún Es todo el contexto como del ascenso de Adolf Hitler Y el nazismo y todo eso Donde veremos cómo corre la suerte de Herr Schulz Interpretado por Gonzalo Muñoz Hoy me tengo como siempre, Blanca Sí, es que hoy tengo un equipo súper bueno Que me anota todo Me anota todo y yo me lo aprendo Oye, es un gran momento como de tensión, ¿no? En la historia universal Cuando se estaba fraguando ya la Segunda Guerra Mundial Y es una historia muy clásica Que sigue conectando con el público ¿Cómo se han sentido ustedes en esta temporada? ¿Cómo han conectado con el público? ¿Cómo se siente? Yo creo que súper bien recibidos, la verdad Hemos tenido como muy buena asistencia De las audiencias, del teatro Siempre ha estado como funcionando Sobre las 500, 600 personas Yo creo Y eso como que nos da la noción De que en verdad es una obra Que sigue conectando con el público A pesar de todos los años que han pasado Y de la diferencia de los contextos Como que es una obra que sigue razonando El texto es muy bueno Desde un principio A mí me encanta Desde que lo leí yo dije Esta obra funciona Sí, es redondible ¿Habías visto la película? Había visto la película No sabía también Como decís tú Que era una tercera adaptación De la primera novela de Christopher Aysher Y que después fue una obra de teatro Y que después fue una adaptación a musical Entonces Ahí estamos viendo imágenes del musical de ustedes Sí Es una adaptación también súper linda De Darshan Teatro Que yo creo que ha sido todo un descubrimiento Para mí por lo menos Como tener el espacio De los laboratorios teatrales que hicimos Como de poder investigar nuestros personajes Y creo que es una obra Que también cuando el público la vea Va a hacer como la actualización súper rápido Porque en verdad Este tipo de circunstancias O contextos Siguen ocurriendo en el mundo Hasta el día de hoy Oye, bueno Y usted Bueno, es bien exigente hacer musicales ¿No? Porque se baila Se canta ¿No es cierto? Todo ama Hay que estar como siempre súper arriba Y en este caso Los protagonistas De este musical Además de Francisco Daño Meitía Que hoy no pudo venir por rotero Me imagino Sí Son gente que Trabaja en teleseries también ¿No? Que es como un escenario Totalmente distinto Carmen, ¿qué cosas te han sorprendido De las que tienes que hacer en el musical Que quizás te ayudan a traspasar Como Que puedes llevar algo de eso a la teleserie O algo de la teleserie al musical O sea, claro Es que es muy distinto La parte como Sobre todo física En la teleserie Tú que chico Es más pequeño Más reducido Pero Sí el musical Da como un histrionismo Y trabajar Todo en grande Todo, todo, todo Y eso también Uno lo puede trasladar a la teleserie Que a veces uno se queda Como en ese lugar Más cómodo Más pequeño Y como ir mezclando eso Y a escenas me pongo a cantar Ahora en la teleserie Ah, no Pero real sí Como Y sobre todo Sí, yo creo que Que también como Parte de lo que nosotros Hacemos ahí En el audiovisual Y luego en el teatro Es que el principio Que rige todo Es como que sea verdad ¿No? Entonces Ahí se como que Se empatan ambas cosas Los lenguajes son súper distintos Porque el lenguaje Que sucede en el musical Es súper expresionista Y de hecho en eso Como que nos enfocamos harto Durante el proceso de montaje Pero además la sala es grande Como que se tiene que notar Todo hasta el fondo Todo lo que acá Se tiene que ver Como hasta el último Y yo de hecho Ahora que veo las imágenes Yo digo Igual está chico Como que podría ser Más grande todavía O sea Nunca es suficiente Yo creo Lo que uno hace Y lo que sí siento De los musicales Que te hace ser como Un atleta Sí Como del teatro Una disciplina Sí Una disciplina De todas maneras Porque te cambia La vida entera O sea No puedes hacer Lo que normalmente Haces con una obra Dramático teatral Tradicional ¿Cuál es la real complicación De cantar y bailar? Hay que Tenemos fusiones De miércoles a domingo Estamos en vivo Ninguno de nosotros Nos podemos enfermar Si Nos enfermamos La fusión se suspende Perdemos dinero No se suspende No se suspende Siempre tiene que traer Alguien a reemplazar Ahí Y ahí en elenco Hay como lo que se llama Under En los teatros gringos Que tienen reemplazo Yo pregunté Yo preguntélo otra vez Y no Para esta obra O sea Hay como unas especulaciones Ahí como de quién lo haría Si es que ¿Quién podría Reemplazar Pero ellos no se van A suspender Pero evidentemente Nos cuidamos Nos sobre cuidamos Yo estoy pinchado Con neurobionta La influencia Ah yo hago lo mismo Me pincho todos los años No podemos salir A carretear después Yo que tengo una edad Diferente al resto Del elenco Me cuido de sobremanera Igual yo tampoco Yo fumaba Dejé de fumar No he tomado O sea como Muy cuidada Y estuve enferma realmente Me enfermé mal Y no se suspendió la fusión Y tuve que Hay que pichar Y hay que pararme Yo estuve con amigdalitis Y penicilina Penicilina Sí, sí, sí Y los perjuicios Fingir El cúrcuma Que va con la pimienta Y todas esas cosas Todas las pócimas Todas las pócimas que existen Sí, hay que hacer un musical Para dejar los vicios entonces Exactamente Te vuelve puritano Claro De hecho sí Te comemos setas Sí, buena Rijab Oye Max Esta para ti Es la primera vez Protagonizando un musical Y llevando la historia ¿Cómo ha sido esa experiencia? Una tremenda experiencia Yo me siento Bien agradecido La verdad Este era el personaje Que más me hubiera gustado Hacer en el teatro musical Claro Es un maestro ceremonial Es como una especie de narrador Sí, es como un narrador Y en esta obra se potencia En este montaje en particular Se potencia un poquito más Porque además lee Como unas didascalias Entonces está Interactúa con el público también Mucho Ese es como su mayor Su mayor dialogante ¿No es cierto? Y eso es muy rico Es súper vertiginoso Un personaje muy expresionista También muy delirante ¿Pero el público participa de vuelta? Sí, todo el rato O sea El diálogo es como Hay unas interpelaciones Que sí son directas Una pregunta en particular Pero el resto es como Pura complicidad Y eso se da mucho A través de la seducción Este es un musical Que está como Totalmente atravesado Por ese velo de la seducción Y creo que eso parte O sea Yo soy el que da El puntapié inicial En esa coquetería Y luego el público Como que va Enganchando Y es bacán Porque lo que dice El MC Cuando parte la obra Es que el público Tiene que dejar Su problema afuera Y yo siento que De alguna manera Como que lo logran O sea Yo siento que la gente Se mete en la obra Y logran como Wow Entrar en el mundo Del cabaret Bueno justamente Carmen Hay un momento De la obra En que efectivamente El público Puede como meterse Adentro de la escena De alguna manera No lo que pasa Es que el escenario Está dividido Como por una pasarela De concierto Y a los lados Como en el foso Hay mesas Perfecto Mesitas donde caben Cuatro personas Cada una Y ahí pasan cosas Y ahí ¿Cómo llega el público A sentarse a esas mesas? Se compra la mesa Ah ¿Tú pagas una Entrada más cara? No Es más cara Es más cara Un poco más barata Porque la mesa Se divide en Cuatro personas Cuatro personas Y además Los actores Ay pero que entretenido Yo quiero Te ponen Tú puedes decir Y van comidas Venitas Son alcoholes Por la parte de alcohol No No por supuesto Pero no Ya que es alimentario Es como el Cuervo Castro Que ofrecía sopa Es muy buen lugar Para ver la obra Porque está ahí Ahí mismo Los bailarines No te interpelan En el sentido Porque hay mucha gente Que se puede sentir incómoda Como no pasa eso Como en el circo Así Claro Aquí pasan cosas Más peligrosas Cerca tuyo Sí Claro Muy cerca Claro Oye Gonzalo Las caracterizaciones Son un tema Igual en los musicales Sobre todo por la distancia Lo que hablábamos recién ¿Cómo es eso? ¿Qué detalles tiene Ese trabajo para cada uno? A mí me gusta mucho A mí me gusta caracterizarme En todas las obras de teatro Independiente de que se sean musicales o no Pero creo que el teatro Es muy grande Y una de las características Del teatro musical Es de que tú entras a escena Y el público inmediatamente Tiene que entender Más o menos Hacia dónde va tu personaje Entonces eso ayuda mucho El vestuario Eso ayuda mucho El maquillaje Entonces hay un trabajo El maquillaje Que compartimos todos Con el elenco Independiente que yo Estoy un poco En la historia Un poco más realista No estoy en el show El primer acto Es cabaret Chicas y chicos Guapísimos Porque es muy queer La obra Siempre fue así Incluso en esa época No existían las palabras Poliamor Pero de eso se trata también La obra Yo estoy en el lado Como más realista De la historia Un poco más densa Del contexto histórico Político Del ascenso de Hitler Elegido democráticamente Por el pueblo Porque tú estuviste En otro rol En el montaje Que se hizo en el 2011 Pero es que era más joven Entonces era el joven Nazi Era el joven De la guana Era el joven marinero ¿Cachai? Era el novio De Sally Bowles Max Era el gorila Entonces entraba Me cambiaba de vestuario Tenía otra energía Y ahora soy el viejo Herschul Lo cual me permite Estar un poco Bueno igual envío Completamente Todos los bailes Me encantaría ¿Esta barra Es parte de la caracterización De tu personaje? Partimos ensayando En febrero Y le planteé al Ramón Que qué le parecía Si es que este personaje Fuera más viejo Porque el personaje Tiene 50 años Yo tengo 54 ¿Cachai? No se te notan para nada Gracias Blanca El viejo Pero básicamente Básicamente los 50 años de hoy No es lo mismo que 50 años En el año 30 Yo cumplo 50 este año Imagínate Guau Nos vemos en la fiesta Pero entonces Hay una diferencia Los 50 años En los años 30 Con la segunda Con la primera guerra mundial Con el nazismo Naciendo Es otro tema Entonces de alguna manera Yo quise hacerlo así Entonces me dije esta barba Que la odio para la vida Por lo leal Ni hablar O comí una palabra decente De volver a no hablar Pero claro La abro Y ahí inmediatamente Da la época Ah, qué bonito Ese es el personaje A mí me cargan los postizos Veo que eres fan de los musicales Porque tienes la estrellita de Hamilton Yes, I am Sí, me gustan mucho Y he tenido la suerte El honor y el privilegio Gracias al trabajo mío también De haber audicionado Y este es mi sexto musical En el musical de la Fantástico Qué lindo Seco Las coordenadas Para que la gente Pueda ir a ver Cabaret Bueno, las coordenadas Entonces son Con el Teatro Municipal de las Condes De miércoles a domingo En realidad de miércoles a sábado a las 19.30 Y domingo a las 6 de la tarde Para que vayan a disfrutar De esta tremenda obra Como es Cabaret el Musical Están todas las personas invitadas A que nos acompañen Es una preciosa obra Así que vayan Hasta el 23 de junio Domingo 23 de junio Quedan hartas funciones Se van rápido las entradas Y las mesas son un muy buen lugar No, me encantaría No se asusten No voy a poder Porque estoy confusión Es una experiencia inmersiva Ah, verdad Sí, pero me encantaría ir a las mesas Súper recomendable Oye, quiero agradecerles Un montón Gonzalo Muñoz Lerner Carmen Zavala Max Salgado Por haber venido aquí a Hora 25 Pero antes que se vayan Quiero invitarles a ver La columna de nuestro gran Sergio Parra Que no solamente es nuestro columnista de libros También de las artes visuales Y fue a ver la exposición Que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes De Carlos Lepe Que es un artista visual Y performer Es un artista de la performance Que le hace acción corporal Y que revive en esta exposición Gracias a la curatoría de Amalia Cross Sergio Parra entonces Para Hora 25 Hola, mi nombre es Sergio Parra Y esta es mi columna de esta semana En Hora 25 Sergio Parra, Hora 25 Amalia Cross Curadora de la exposición El día más hermoso De Carlos Lepe Que sin duda Es la exposición más relevante Que está ocurriendo en este momento En Santiago Este proyecto comenzó el 2020 Con una investigación De la primera performance Que realiza el artista En el año 74 El happening de las gallinas Y eso dio pie A un proyecto de investigación De tres años Y la idea La gran apuesta De esta exposición Era recuperar Y poner en valor Su trabajo Desde la acción corporal Y la performance Y esta exposición De Carlos Lepe Tiene una apuesta En escena Digamos Para poder mostrar Estos videos Bastante innovadora A mi gusto Digamos El montaje Las exposiciones De performance Suelen ser Muy cargadas Al archivo Cierto Mucha fotografía Y aquí La persona que diseñó La experiencia Museográfica Fue Smilian Radich Importante arquitecto chileno Y el desafío Que teníamos Cierto Era poder mostrar El cuerpo de Lepe En acción otra vez Esto Smilian Radich Trabajó Con los sacos De escombro Y diseñó Inventó Esta estructura Con esta envergadura Y los mandó A hacer A las mismas personas Que hacen esto Que es muy común Verlo En el sur La carga La carga Exactamente Antes de llegar Los vi en Chiloé En el camión Con puros choritos Por ejemplo O sea Son de alto De alta resistencia Digamos Y permeable Y tiene dos cosas Una La resistencia Como el cuerpo de Lepe Que sea Soporte de proyección Y también El blanco Y también Entender Que se puede Ver por fuera Porque es un soporte Retroproyectable Pero si uno Decidiera Tomarse más tiempo Puede entrar Y sentarse La selección Son solo Diez piezas Que obviamente No es toda La obra de Lepe Que es mucho Más grande Que eso Pero son Diez piezas De registro audiovisual De sus performance En los cuales Tú puedes Desde el año 74 Que es la primera El happening De las gallinas Hasta el año 2000 Con la acción Los zapatos Que ocurre acá En el Museo Nacional De Bellas Artes Trazar también Una historia Que es paralela A la historia De la performance Que es la historia Del videoarte Y la primera Está grabada Por el canal Televisión Nacional En el año 74 En formato cine 16 milímetros Y la última Es video digital El año 2000 Ese video Donde se filmó A la madre de Lepe Que es su gran compañera Y cómplice Narra La vida de Lepe Desde el parto De la madre Fue un parto Difícil Él crece Sin padre Cierto La figura La madre Lo condensa todo Ella pierde los dientes Cierto Un parto Con forcep Doloroso Con mucho afecto A este hijo único Muy demandante De cariño Y toda esa relación Simbiótica Un poco entre madre E hijo Es lo que va También a acompañarnos En el relato Porque esta exposición Es la historia De un cuerpo Y este cuerpo Es el soporte De obra De Carlos Lepe Es un cuerpo Que también es biográfico Y en ese sentido Quise partir Con ese relato Biográfico De la madre Porque ese es el acto De creación O sea El día más hermoso También es el día En que un hijo nace Entonces vi la complicidad Y eso es una relación Que es permanente Porque en la última La del año 2000 Su madre ya había muerto Eso fue un golpe muy duro Para el artista Y él entra al museo Llorando Por la pérdida De su madre Desconsoladamente Como un hijo Ya sin consuelo Los dejamos a todos Invitados A ver esta exposición Creo que es muy importante Y nada Solamente Felicitaciones Creo que Una de las grandes exposiciones Que se está dando En este momento Y necesario Que la vengan a ver De todas maneras Gracias Sergio Bueno esta semana Mi recomendación Es La última novela De Rafael Gumusio Los parientes pobres Rafael Gumusio Ha escrito quizás Su mejor novela Historia de 11 hermanos Y un padre Que está internado En un asilo En el cual Va manteniendo Una relación Sin saber ¿No? Por la enfermedad Por la vejez Por eso Que son hermanos Estructurado en tres partes Escrito como un chap Como unas cartas Va narrando El conflicto Que produce este padre ¿No? Al interior De la familia Una novela De mucho humor Sarcástica ¿No? Humor negro 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 Y donde muestra Un poco es El interior De una familia Chilena O universal A esta altura ¿No? La relación Entre el dinero Y el afecto Le recomiendo Esta novela De Rafael Gumusio Que es Extraordinaria Muy buena Muy buena la columna De nuestro queridísimo Sergio Parra Mostrándonos la exposición De Carlos Lepe En el Museo Nacional De Bellas Artes Y por supuesto La gran recomendación De Los Parientes Pobres De Rafael Gumusio Ahí nos vamos a ir de cabeza A leerla Porque parece que está Muy entretenida A la vuelta De la pausa Llega en vivo Nuevamente aquí La Rata Blucera En hora 25 La hora que existe Donde todo puede pasar Estamos de regreso Aquí en hora 25 Y le recomendamos Que escanee El código QR Que está saliendo En pantalla En este momento Para que revise Nuestra cartelera nacional Y no se pierda De ninguno De los panoramas Que tenemos para ustedes Por ejemplo En la región del Bío Bío Va a estar La importantísima Banda Nacional Congreso Celebrando 55 años de historia Así que vayan a ver eso Y nosotros continuamos Con la música en vivo Pero ahora aquí En nuestros estudios Porque se va a presentar aquí Una de las bandas Más importantes Del blues Chilenas Ellos nacieron Con el milenio Vienen de la ciudad De Valdivia Se han presentado En diversos teatros Universidades Bares Festivales Tanto en el sur Como en la capital Del país Pero también Han llegado A escenarios internacionales Como Ciudad de México Puebla Buenos Aires Y Montevideo El año 2011 Fueron la única banda Telonera de Eric Clapton En el escenario De Valdivia Con amor ¿Cómo están? ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Les presento a Javier Aravena Líder, guitarra Voz de La Rata Brusera Antes de comenzar A preguntarte algunas cosas Quiero que me presentes A los miembros de tu banda Porque la banda es de Valdivia Pero no todos son de Valdivia Así es ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Y qué tocan? Ya Pues tenemos a Pancho Veran La Armónica Que es de Punta Arenas Con un lindo estuche De muchas armónicas De muchas armónicas Sí, sí, sí Magallánico Magallánico, exactamente En el piano Los teclados en el jamón Desde Castro, Chiloé Está el profesor Cristian Borques Borques Hay muchos Borques Porque muchos Sí, sí Tú conoces algo de Chiloé Sí, conozco algo Luego tenemos desde Valdivia Profesor de inglés También profesor de música Ambos Profesor de inglés Rodrigo Aguilera En el bajo Y los coros Desde también Castro, Chiloé La batería Víctor Ollarzo Profesor de música también Desde Puerto Montt Melipulli Señor Liniturra En la guitarra Y desde Puerto Montt Una invitada Muy importante Siempre para nosotros La Cata Expulsiva También en coros Y voz Además con su tremendo Proyecto de Cata Expulsiva Dos puertamontinos Dos chilotes Dos valdidianos Eso, está bien equilibrado Esa es la constitución De La Rata Bluestera Oye, ustedes tienen ya Veinticuatro años De actividad musical Desde que se formaron ¿Y por qué eligen el blues? Que es un género Como tan antiguo Por un lado Pero que tiene Un fuerte componente espiritual Y que de alguna manera Sin el blues No hubiera ocurrido El rock Y probablemente Casi nada De lo que escuchamos hoy día ¿No? Sí, porque es fácil Yo creo No No, es fácil Era lo más fácil Que se nos ocurrió No, como que nos gustaba el blues A un grupo de amigos Allá en Valdiego Cuando comenzó el proyecto Y pensábamos en tocarnos Para nosotros No más la verdad Nos juntábamos en la casa El baterista Y de repente Empezaron a salir Algunos bares Que les entusiasmó Lo que hacíamos Y sin darnos cuenta Comenzamos a tener Como un proyecto musical Del que la verdad Nos esperábamos mucho más Que satisfacer Nuestro corazón No más Y aquí estamos Con veinticuatro años Un proyecto que ya Ya está Siento yo como De alguna manera Sólido en términos De nosotros Digamos Y a veces a la gente le gusta Imagínate Qué maravilla Claro que sí Bueno, Valdivia Es una ciudad Que es reconocida Por sus bosques Por la cerveza Por supuesto Por la lluvia Y aparte del evidente 33% de los integrantes Que hay en la banda ¿Cuánto de Valdivia Existe en el blues De la rata lucera? No lo tenía muy claro Al principio Pero hoy día Yo creo que si uno piensa Como en la geografía El delta del municipio Es súper importante En el desarrollo del blues Y Valdivia Es una ciudad Que está Trazada por ríos Siete de ocho ríos Que están ahí Entonces es un delta También, por un lado Es una ciudad pequeña Es un pueblito Que me gusta mucho Yo al menos No podía irme de Valdivia Por eso mismo Y siento que todo eso Le va dando una cosa Como muy natural Que tiene que ver Con el blues también El blues no es Grandilocuente El blues de verdad Algo simple Sencillo en términos Teóricos Y en términos De idea estética Pero luego desarrolla Una poética también Que Valdivia Tiene muchos poetas Que a mí al menos Me han influenciado Que soy quien Escribo canciones En este caso Más Javier Pedro Jara Y todos los poetas Que son mis vecinos Por decirlo así Mis vecinas Entonces Todo eso va generando Que exista un espíritu Bluesero Siento yo En Valdivia Y en la ciudad Donde llueve Siento que Como que Lo que no significa Que el sol sea Anti blues Pero al menos Se le da bien Se le da bien Oye hablemos un poco De Santa Lucía Que es la canción Que acaban de tocar Que es un tema Muy conocido de ustedes Que habla de este personaje Que es como un loser Que pierde un amor Por culpa de la falta De dinero De el viento Y la lluvia ¿Cómo reciben ustedes El reconocimiento Que les hizo En la revista Rocaxi Recientemente A ponerlos en el lugar De 83 De las 250 mejores canciones Del rock chileno Maravilloso Porque siento que No hemos hecho mucho para ellos En el sentido de De que grabamos una canción Que nos gustaba Que a la gente le gustó Y de que ahí Nos ha ido abriendo puertas En muchos lados Entonces Que Rocaxi Que siento que igual Es una revista Que se la juega Que ha estado tanto tiempo Con la música Y ellos a pesar de todo Siguen Y además la investigación También le da Siento que le da Un cierta validez Y como nosotros estamos adentro Le da más validez todavía Así que Nos da mucha alegría Que nos consiguieren Los especialistas de la música Que normalmente son tipos Bien pesados En el sentido del estudio Atento a Ita Lofransani Que participó De esa curatoría Pero en este caso Claro Nos incluyen Y siento que nos incluyen Incluso antes de otras canciones Que son quizás Mucho más importantes Que Santa Lucía En términos históricos Y por algo nos ponen ahí La canción Debe tener algo especial Que a la gente le gusta Como te digo Fue una canción Que se metió en el disco Solita Sin pensar en que Esta canción No iba a llegar a algún lado Ninguna canción en realidad Entonces Sentimos que Santa Lucía A eso del loser Creo que me encanta a mí Que tenga una historia loser Una historia triste Una historia digamos De un perdedor De un perdedor Que en realidad somos la mayoría Felicita Ustedes ahora se van a Colombia A un importante festival de blues Cuéntanos un poco sobre eso Ellos vienen hace años Nueve años que vienen tratando De llevarnos Después vino la pandemia Obviamente no se pudo Y ahora El Digamos El Ministerio de Cultura Apoyó A este festival Que es como el festival Más permanente de blues Que hay en Colombia Y hemos venido trabajando Todo este tiempo Así que estamos muy contentos De ir a Colombia Además en muy buenas condiciones Y bueno También sabemos que Colombia Tiene Al menos en la industria De la música Tiene mucho que enseñarnos Así que también Vamos a aprender Excelente Oye Felicitaciones entonces Por eso Mucha suerte en Colombia Y presentamos ahora En Hora 25 Con aquí Polera de Robert Johnson Que hizo pacto con el Diablo Uno de los más importantes Exponentes del blues mundial La canción La Vaga Aquí en Hora 25 La Vaga He hecho una lista De todos los lugares Donde no quiero estar He guardado de recuerdo La daga de tu amistad Caminado mar adentro Por un poco de esa paz He atado todas tus promesas A una flor Y las he dejado allá Mírame, no digas nada Sé que nada bueno Se te ocurrirá Mírame, no digas nada Sé que nada bueno Se te ocurrirá Mírame, no digas nada 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 Despegarse de una barra impregnada De ilusiones por guardar Cuando quieras yo te encuentro De tu rastro ubicar Cuando quieras yo te encuentro De tu rastro De tu huella olfateada De tu rastro Mírame, no digas nada Sé que nada bueno se te ocurrirá Mírame, no digas nada Sé que nada bueno se Señoras y señores desde Puerto Montt Cata efusiva, más Marcel Cata efusiva Mírame, no digas nada bueno se te ocurrirá 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 Todo eso y mucho más aquí en La Hora Que No Existe. La Rata Lucera continúa, pero en nuestro contenido especial para TVN Play. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Chao.